Géniño Hoy estamos celebrando el deporte por la paz en el mundo. El Comité Olímpico Dominicano, en su sesión del Comité Ejecutivo, hizo a este gran gesto de lo que significa la paz en el mundo. Su Comité Ejecutivo se une a este valor, a la dignidad del juego, del juego limpio.